Elia López de Tulipano es una dirigente histórica del partido Molirena, un partido que ha ido como viniendo a menos y se convirtió en un partido que de hace 30 años decían que podían sacar dos o tres gabinetes y ha quedado reducido a un diputado de la bancada y a menos del 2% del voto presidencial. Es decir, es la peor derrota del Molirena de su historia. Bienvenida, doña Elia. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de conversar con la ciudadanía acerca de la situación precaria exactamente que está el partido Molirena. Y con mucha preocupación hemos podido observar en los resultados de esta contienda electoral que el 0.32% de los votos presidenciales fue lo que obtuvo el partido Molirena. Menos 10.000, apenas unos 7.300 votos. Lo que manifiesta eso es un rechazo total de la ciudadanía, del electorado, pero sobre todo de esas más de 88.000 personas inscritas en el partido que ni siquiera tomaron la papeleta Molirena para votar a través de ella en una elección nacional. Pero este no es un tema que es gratis. El partido durante el último quinquenio ha venido de escándalo en escándalo. Hemos tenido una dirigencia apartada de las bases del partido, concentrada solamente en un área de la geografía nacional. Y eso implica el resultado que tenemos hoy. ¿Perder los cuatro diputados que tenían? ¿Los cuatro perdieron? ¿Ganó un señor de Darien? ¿Que no sé si fue porque usó el Molirena como bandera de conveniencia o fue alguien que tenía militancia en el partido? Hasta donde conocemos no tenía militancia en el partido. Y nuestra impresión también es que usó la bandera Molirena como un mecanismo para lograr la postulación. En realidad, pues, ganó en esa bandera y ese es el diputado que tiene el partido hoy día. Perdió los diputados que dirigen el partido hoy. Perdió el presidente del partido y de una manera terrible, porque con menos votos que en la elección del 19 aferrado a una R de residuo que no tenía por dónde darse, dada la circunstancia misma en que se encontraba el partido dentro del gobierno nacional. Molirena no le aportó prestigio en este quinquenio electoral a este gobierno. Molirena es parte del fracaso electoral de la alianza que tuvo para este quinquenio. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Debemos la ciudadanía y los inscritos en el partido Molirena, sobre todo los convencionales del partido Molirena, deben recordar que efectivamente, a inicios del periodo del quinquenio electoral que está por terminar, claro que terminó, Molirena tuvo un ministerio que duró tres meses, un ministro, y inmediatamente nombraron a otra ministra que duró 15 días. Y de ahí Molirena no ocupó durante todo este periodo de gobierno ninguna cartera ministerial. Y su premio es la Lotería Nacional de Beneficencia, que también desde el inicio está plagada, cargada de denuncias, de falta de transparencia, de una gestión opaca, que coadyuvó indudablemente para que el electorado no mirara al partido Molirena como una opción democrática, como una opción que permitiera realmente el fortalecimiento de la democracia, porque esa es la vida de los partidos. Los partidos son una asociación que permite el fortalecimiento de la democracia y en ese sentido Molirena no coadyuvó absolutamente en nada. Ok, ¿cómo, o por dónde empezar este reencauche, rehacer el Molirena de lo que fue en el año 82 de su fundación a esto? Esa es la gran pregunta, Fernando. ¿Y quién la dirigerías? Que nos hacemos los Molirena dentro del marco de lo que nos permite el estatuto. Porque sobrevivieron de milagro. Totalmente. Sobrevivimos porque hubo candidatos y candidatas para el cargo de representante con regimiento y para el cargo de alcalde que lograron y que la suma, como dice el Código Electoral, la suma de todos esos votos ha permitido realmente la subsistencia del partido. Pero lo importante es cómo en esto también lo primar es cómo aportó al cargo de presidente de la República y ese fue el desastre más grande que tenemos en Molirena. Estamos en un proceso y por eso invitamos a todos los convencionales. Por ejemplo, ¿esta Junta Directiva hasta cuándo está vigente? Esta directiva acaba de renovarse en el 2023. Tiene cinco años y eso es parte de lo que nos estamos el proceso que estamos en análisis dentro del partido de Molirena a algunas personas y cada día sumando más preocupaciones y más gente de que es necesario llamar a los convencionales los convencionales tienen el poder de tomar una decisión hay que provocar una convención nacional porque hay que renovar la dirigencia del partido una dirigencia fracasada no va a conducir al partido realmente a cinco años a un triunfo electoral hoy día Molirena no tiene ninguna opción que ofrecerle realmente en el nuevo periodo de gobierno que no esté opaca por la falta de transparencia por las denuncias de corrupción que se han dado en la Lotería Nacional de Beneficencia todas ellas están en pública en diferentes medios de comunicación y hay denuncias en los tribunales para que se investigue realmente qué ha acontecido en la Lotería Nacional y esa es la preocupación que queríamos hacerle llegar a todos los convencionales del país del partido Molirena a todos los líderes aquellas personas que por su propio esfuerzo lograron el escaño en esta contienda ¿Pero ha habido alguna comunicación del licenciado Pancho Alemán? Si ha dicho algo después de la después de la debacle de las elecciones Bueno Molirena no se ha caracterizado en la gestión de los años que él lleva como presidente de ser un partido que comunique nada no es un partido mudo no ha nada que manifieste que tengamos conocimiento que manifieste una razón por la cual la toma de decisiones que llevaron a cabo esta junta directiva llegó a esto ninguna excusa Y por ejemplo que Sheila Grajales por ejemplo una persona electa tome la presidencia del partido Bueno es que alguien tendrá que asumir dentro de los procesos que se lleven a cabo la dirección del partido quien sea la persona eso es parte de lo que es la deliberación de una democracia interna dentro del partido como lograr que otro hora tiempo cuando se funda Molirena en aquellos anales de la historia terribles Molirena logró y Molirena como lo ha expresado logró en periodos presidenciales colocar personas dentro de un gabinete que le aportaron a la democracia del partido le aportaron al desarrollo del partido pero todo eso se ha perdido precisamente por tener una administración de partido que no representa la democracia que no representa la voluntad de la membresía del partido de manera general Molirena no concitó a las corrientes políticas internas dentro del partido para esta contienda electoral hubo grupos todos los grupos tomaron diferentes direcciones eso te dice a ti efectivamente como estaba administrado un partido opaco un partido que tiene que rendir cuentas del subsidio del estado a la membresía a los Molirena vamos a ver en que se gastaron los fondos que recibe del erario público bueno vamos a ver en que termina todo esto doña Elia Elia de Tulipano miembro del partido Molirena